Hola que tal, les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Cada vez estamos más cerca de que se abra el proceso de licitación para la app de iniciativa privada o IP nuevo estadio El Campín. En este vídeo les tengo dos revelaciones que nos darán una idea más precisa del nuevo estadio sin renders y la fecha estimada para iniciar la licitación de la app. Los progenitores del nuevo Campín. En mi entrevista exclusiva con el originador pude conocer algo que probablemente poco se ha dicho en todo este tiempo. Tiene que ver con la apariencia final del estadio una vez se ha vuelto a construir. Recordemos una vez más que no será remodelado, será demolido por gradas. Una vez construida la nueva grada, se continúa con la siguiente hasta llegar a la etapa final, que será construir el techo removible. Pero más allá de los renders, el originador me confirma que los, comillas, progenitores, cierro comillas, del nuevo Campín serán dos estadios ya construidos en España. De esa unión virtual tendremos el nuevo Campín. Entonces, mientras terminamos de ver la galería y hacer un tour sobre el Campín con la apariencia que todos ya conocemos, volaremos al primero de los progenitores. Estadio Municipal de Anoeta, denominado oficialmente como Reale Arena por motivos de patrocinio, es un recinto deportivo ubicado en San Sebastián, Quipuzcoa, País Vasco, España. Se encuentra en el barrio Amara, en el Paseo de Anoeta. El estadio fue inaugurado en 1993 y cuenta actualmente con una capacidad para 40.000 espectadores. Anoeta es de propiedad municipal y es el estadio donde disputa sus partidos como local la Real Sociedad de Fútbol y la Real Sociedad B, equipo de primera división de España y primera Real Federación Española de Fútbol, aunque también se celebran en él ocasionalmente conciertos musicales, partidos de rugby y jornadas deportivas, entre otros eventos. Durante la temporada 2021-2022, la Real Sociedad B, con motivo de su ascenso a segunda división, también juega sus partidos como local en este estadio. El estadio Metropolitano, conocido actualmente como Estadio Civitas Metropolitano por motivos de patrocinio, es un recinto deportivo de propiedad del Club Atlético de Madrid, situado en el barrio de Rosas, distrito de San Blas, Canilejas, en Madrid, España. El estadio tiene un aforo de 68.456 espectadores, con su graderío dividido en tres niveles, formando tres anillos continuos a excepción de la grada alta del lateral oeste. Fue inaugurado como estadio propiedad del Club Atlético Madrid, el 16 de septiembre de 2017, con la disputa del Partido Atlético Málaga, que terminó 1-0, correspondiente a la jornada 4 del Campeonato Nacional de Liga, tras la reforma y ampliación acometida entre 2011 y 2017. Originalmente, este recinto deportivo fue inaugurado el 6 de septiembre de 1994, como estadio de atletismo, impulsado por la Comunidad de Madrid, siendo conocido popularmente como La Peineta, debido a la apariencia de su tribuna principal. En 2002, su titularidad fue transferida al Ayuntamiento de Madrid, formando parte de las candidaturas olímpicas del 2012, 2016 y 2020 de la ciudad de Madrid. Finalmente, el consistorio suscribió un convenio patrimonial con el Club Atlético de Madrid en 2008, por el cual se traspasaba la propiedad del recinto al Club Rojiblanco, tras el proyecto de reforma. Hasta la temporada 2021-2022, el estadio llevaba el nombre comercial de Wanda Metropolitano, por el patrocinador inicial de dicho recinto, la empresa Wanda Group. A partir del 19 de julio de 2022, el estadio es renombrado a Civitas Metropolitano, debido a la alianza entre el equipo colchonero y el mencionado Club de Empresas, según dice su página oficial. Inicio del proceso de licitación. Esta revelación la hago tomando como base el proceso realizado por la anterior administración distrital, para el nuevo salitre mágico. De acuerdo a la plataforma de contratación estatal SECOP, el proceso inició el 13 de septiembre de 2019 y se firmó contrato el 17 de diciembre de ese mismo año. El proceso tomó un tiempo de tres meses aproximadamente. Nota de cierre, tenemos más información para brindarles de aquella entrevista y que publicaré muy pronto, lo mejor será que se suscriban al canal y activen notificaciones. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.